Las asociaciones profesionales de Panamá acudieron a la Asamblea para presentar una demanda administrativa contra el presidente Valela y su gabinete por haber incurrido en desviación de poder en la elección de tres miembros para la Junta Directiva de la Autoridad del Canal. Pero nosotros llamamos a que de una vez por todas no solamente estos tres inmediatos, estas tres inmediatas designaciones que están para el mes de marzo, sino que a mediados de año habrán tres nuevas designaciones, tienen que estar representados todos los sectores de este país. ¿Dónde están los pueblos originarios en esa Junta Directiva? ¿Dónde están los pueblos afrodescendientes en esa Junta Directiva representados? ¿Dónde están los pobres, los obreros, los trabajadores de este país que todos hemos construido esta patria de 1903? Todo acto administrativo deberá formarse respetando sus elementos esenciales. Y uno de los elementos esenciales del acto administrativo es su finalidad. Si esta finalidad está dirigida a encubrir actos, otros propósitos públicos y privados distintos, se comete desviación de poder. ¿Por qué sustentamos esto? Porque simplemente el Presidente de la República ha nombrado a sus amigos, a sus allegados más íntimos, a sus miembros de su gabinete.